No, no es de Asario Porque se le hacen como la distancia ¡Bien, bien, bien! ¡Y qué, qué, qué! ¡Ta, ta! ¡Mmm! Sí, sí, así es Así es, así es Así es, así es Así es, así es ¡Ta, ta! ¡Mmm! ¡Ta, ta! ¡Y si, si! ¡Y si, si! ¡Bien, cosita! ¡Bien, cosita! ¡Easy, easy! A ver, a ver, atención ¡Ta, ta! ¡Mmm! ¡Yay!